Yo creo que las universidades en general y las universidades del Estado en particular tienen un rol fundamental en la definición de la estrategia de desarrollo de un país. Son polos de desarrollo que creo han sido durante demasiado tiempo subutilizados y el Estado tiene que contar con sus universidades, tiene que confiar más en sus universidades y tiene que hacerlo también de manera descentralizada. Por lo tanto, la Universidad de Antofagasta en esto no me cabe ninguna duda que va a tener un rol central. Además, estamos hablando de creación de nuevas instituciones como el Instituto de Tecnologías Limpias en donde de seguro sus académicos y toda la experiencia que tienen habitando el territorio que desde Santiago no se conoce bien. Es totalmente importante, lo digo como magallánico, pensando también en la Universidad de Magallanes en donde cuando se habla de exploración antártica, por ejemplo, es ineludible pensar en lo que se hace desde universidades como la UMAG. Entonces, creo que el ecosistema de las universidades públicas tiene una tremenda importancia y es algo que a nosotros nos interesa destacar y potenciar desde el gobierno. ¡Gracias!